¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Aramburo y soy director comercial de Kinesis Plus. Me da mucho gusto saludarles y quiero presentarles hoy el Out of the Box de Kinesis Data Center Gateway. Esta es una solución que nos permite hacer telemetría en los centros de datos para mitigar los riesgos y comprometer la continuidad de los negocios. La caja y el kit básico incluye un gateway, este que les muestro, de un formato compacto y dos sensores que vienen incluidos en el kit. Los sensores pueden ser de temperatura, vibración y humedad. El equipo soporta 200 sensores de Kinesis o distintos dispositivos que hablen SNMP. ¿Por qué es importante la solución del gateway de Data Center de Kinesis? Porque les ayuda a mitigar los riesgos, a administrar de manera remota los parámetros de control del centro de datos que les permitan mantener una paz mental en términos de la disponibilidad de los servicios de IT dentro de su organización. Muchas gracias, les mando un saludo y un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!